O sea, profesor, la alarma es en serio que me vas a poner con esta fresa. Como que si no hubiera más nadie aquí para trabajar en este equipo. O sea, pero de verdad me vas a poner con este hueván monoanalfabeto. Sigue, profesor, sigue como es este dicho de un día pasado. Sabe que la salida te va a quitar el teléfono para que sea serio. Es más, sabe que calma, te confesé yo, prendión que lo sé. Menos nadie va a chubrilla más que yo, así que tranquilo. Que vamos por esos veis de irle a irle y chenálale tú, ¿vale? O sea, monoanalfabeto, ya yo sé lo que tu léxico o letra me quiso decir. Así que no te hagas el huevón y vamos a trabajar en esta tarea como equipo que estamos. Tranquilo, se cree que la montaña, que tú y yo vamos a hacer como Batman y Rodin juntos. Lánzate con tu pregunta, ¿vale? Que yo lo que estoy es activo. Lánzate, nada, que lo que tienes más ché. Voy a comenzar con la pregunta. O sea, vamos a ver, me voy con la primera pregunta. ¿Qué es eso que la vaca tiene cuatro y que las mujeres tienen dos? ¡Fuán, fuán, fuán, fuán! Te la tengo, secreto de la montaña. ¿Qué es eso que las vacas tienen cuatro y que las mujeres tienen dos? ¿La pechonabilidad, fresa? Ahí no hay otra explicación lógica. Te lo dije que me la sé. O sea, huevón, eso puede ser tan bruto en la vida. No estamos hablando de nada de esto. Son las piernas. Pero voy con la segunda pregunta. ¿Dónde la mujer tiene el pelo más enrollado? Hermano, te la tengo. Las mujeres tienen el pelo más enrollado. En el triángulo de la bermuda, hermano. Eso ahí no es de otra equipatoria. O sea, ¿dónde queda tu capacidad intelectual? ¿Es en serio? No estamos hablando de otras cosas. Solamente tenías que decir África. En África es donde la tenemos enrollada. O sea, no entiendo qué te está pasando. Voy con la siguiente pregunta y esta vez, por favor, quiera de tu cooperación. No voy a hacer la tarea yo sola. ¿Qué es eso que es aguadito que las manos de la mujer se pone duro y no me vayas a salir con una de las tuyas, por favor? Te la tengo, secreto de la montaña. Esa es la más fácil de todo y esta vez sí te voy a responder bien. Fácil. La anaconda cabezona, brother. Pucha, brother, de verdad, tu intelectualidad no da para más de eso de lo que solamente para colgarte la gorra de eso que vos sos que te queda, por cierto, muy ridícula. Solamente tenías que decir el esmalte de uña. Más nada. Ahora voy con la cuarta pregunta, pues, pero esta vez espero que respondas muy serio. ¿Qué es lo que tiene una mujer casada más ancho que las mujeres solteras y no vengas con las tuyas, brother, porque me hablan? Mira, secreto de la montaña, va bajándole dos a las gorritas, el que me veo raro, ¿viste? Porque más raro serás tú y con ese peinadito de uña de fresa y ese es lente medio gay, ¿verdad? Pero voy a la pregunta que me hiciste y te le daré tu respuesta y esta es la correcta. Algo que tiene la mujer casada más ancho que las solteras. Fácil, hermano. La parte de abajo. Eso es todo. O sea, marico, es en serio. Solamente tenías que decir la cama, brother. No tenías que estar con esas tuyas, ¿te olvidé de dar? Pero ¿sabes qué? Never in the light. No sigo siempre equipo contigo. Olvídate de eso de que es Batman y Robin. Yo mejor me voy porque tú eres muy bruto. Jamás volvimos a ser grupo. Boleta. I believe I can fly, I believe I can touch.